hola estoy aquí de nuevo voy a continuar la conversación de la primera semana de la búsqueda que es una historia de la paroquia que vamos a hacer este siete semanas no sé si voy a tratar de tener una conversación en inglés y luego en español no sé qué va a pasar si vamos a cambiar algo pero creo que por lo menos puede tener algo para partir para los hispanohablantes que quieren participar pueden dar algo creo que es la palabra para coment escribir algo y yo voy a tratar de leer y responder a preguntas comentarios pero este estudio de la parroquia otra vez se llama la búsqueda es para buscar para algo en este es el tema de la primera parte el primer parte es simplemente para recordar el deseo de nuestro corazón en los primeros años del seminario estudiamos la filosofía la filosofía es la estudia de para buscar para la verdad la verdad por medio de nuestro entendimiento nuestro estudia pensamientos no necesita el don de fe esta es la teología teología es la estudia del mundo según la luz de fe pero la luz de nuestra 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 razón de pensar y este una frase es que la filosofía comienza con no sé la palabra maravilla asombro voy a usar maravilla no sé exactamente si es la diferencia pero maravilla o asombro este es la pregunta porque porque es la primera pregunta niños dicen muchas veces porque porque este es la pregunta que otra vez es la comienza de la filosofía y la estudia de ciencias para nosotros en la espiritualidad en la vida de fe de fe la pregunta la comienza es deseo el deseo para algo más el deseo para felicidad este es el tema de la primera el primer vídeo de la búsqueda el deseo de felicidad pero es la verdad que cada ser humano todos nosotros queremos ser felices la desacuerdo es que significa ser feliz y que va a hacernos feliz que puede darnos la felicidad este es el punto de desacuerdo pero es para recordar el deseo porque es fácil para simplemente buscar para algo más superficial para buscar para la felicidad que pasa rápidamente cosas de este mundo con que no puede dar una felicidad más profunda gozo pero para mí me gusta la palabra gozo para significar una felicidad profunda y simplemente placer es una felicidad superficial estos son diferentes el gozo es algo más permanente el gozo puede permanecer en medio de sufrimientos pero placer es el contrario del sufrimiento no pueden estar juntos de esta misma manera eso para nosotros es para entender pero es para para pensar cuáles cosas estamos buscando la felicidad para nosotros cuando estamos cansados o tristes o deprimidos diferentes cosas en qué buscamos felicidad muchas veces es algo más superficial no es para decir que todo por ejemplo social media social media o cosas no es que todos de estas cosas son malos pero no es el fin no es el deseo de nuestro corazón eso para entender para nosotros para distinguir entre estos tipos estos tipos de felicidad y distinguir entre las cosas que pueden darnos felicidad de diferentes maneras eso para nosotros queremos evitar ser atrapados atrapados trapped engañados por medio de cosas que no pueden este es como un ídolo o un ídolo o un dios falso que estamos buscando para algo que no puede darnos puede ser puede ser un de como la adicción es parte de esto pero para nosotros es 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 puede manifestar en diferentes maneras queremos como seres humanos este tenemos como seres humanos este deseo de felicidad este es algo de dios pero él también quiere darnos la respuesta pero él también quiere darnos la respuesta quiero que durante estas semanas podemos pensar juntos y meditar juntos en nuestro camino de fe si están si tienes problemas de fe y dificultades de fe espero que este tiempo puede ayudarte si y espero que este puede ayudarme ayudarte para para crecer para entrar más más profundamente en nuestro relación con dios creo que este últimamente es el deseo de nuestro corazón relación como amistad nuestra familia en matrimonio donde hay diferentes maneras de vida, en diferentes vocaciones para mí como sacerdote como mi vocación pero en este tipo queremos encontrar alguien y recibir amor de alguien el amor de Dios es el amor perfecto el amor que queremos para sentir el amor de Dios para responder con nuestro amor este es la fundación de nuestros otros tipos de amistades y otras cosas Dios quiere para nosotros la felicidad no vamos a encontrar la felicidad verdadera en el egoísmo pero o simplemente placer pero en el gozo que viene de de amor de amistad gracias a Dios por este deseo pero que no dejemos de buscar este no dejemos este vamos a rezar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Señor abre nuestros corazones a ti danos un atendimiento de nosotros mismos de nuestros deseos de nuestra vida que estamos buscando la felicidad de cual manera podemos ir más profunda en la búsqueda de felicidad el gozo el gozo que viene de tu amor y nuestra relación con ti bendiga damos gracias por este tiempo damos tu bendición hacemos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio y ahora y siempre en los siglos de los siglos y al Espíritu Santo